Hola a todos, soy Pacto de Click27 y hoy estamos en un nuevo episodio de Tales of War Serial Y os preguntáis por qué estamos iniciando el episodio de iniciar un combate Pues, pues cuando estaba a punto de iniciarlo, resulta que el episodio nos ha extendido en el nido por la espalda Así que hemos tenido que iniciar combate, por lo que vamos allá Pues nada, ya se la damos, habrá que iniciar y ya está En el episodio anterior finalmente conseguimos escapar del pulso delastre en el que nos había encerrado un nominato Belvedo estuvo a punto de perder la cordura y su espíritu de pelea Pero, gracias a las palabras con lavedora de Laci, la chica decidió continuar su lucha Además hemos descubierto el posible plan de la varía de utilizar dragones Que utilizar la manita de los dragones para eliminar el permanente y caminar Y que este ejército se incluye de poder sobre la humanidad constantemente Y estos pierdan todas sus emociones negativas Y el nominato conserve su poder para siempre Una vez hecho ya todo eso, hemos conseguido escapar y llegado a este lugar Y ahora nos estamos dirigiendo hacia el barco de Savid Tanto Savid como el malak El malak número uno que acompañaba a Teresa están con nosotros Aunque ahora le hemos puesto otro nombre a ese malakín Ahora se llama Silva Así que todo estupendo Lo que yo no sé es que carajo va a pasar ahora con nosotros Ya hemos perdido nuestra fortaleza Ay Dios Que cansino este chico Siempre se quiere librar de nosotros, de verdad mala persona Pues es que, para lo poco que puedo comprar Bueno, la verdad es que me he tomado bastante mi tiempo Pero ya he vendido y comprado todo lo que quería Así que venga Ay carajo Cuidado esto se traga un poco Vale, ya está buena Venga, pues ahora que ya he terminado con todas las compras A consumir con el juego En esta zona tenemos no solo el objetivo Sino un Daemon de código rojo Así que vamos a ir enfrentándonos a él en primer lugar Y una vez que la hayamos matado Pues seguimos avanzando Y a ver que no hay que para el juego Está yo, me quiero atacar Lo siento, pero va a ser que no Bien, mona Lo siento, pero no puedes atacar No está bien que atacéis Ya está Sí, han sido una victoria fácil Venga Vámonos A ver Por dónde podemos ir Parece que por aquí no hay ningún cofre Pero hoy es objeto Y lo quiero Bien, te pillamos con la salga Y perfecto Bueno, está Bien, perfecto Y anda La salga y los patatas de grifers Y excelente Carajo Bueno, se está atrapando un poco Buena Bueno, me falta ganas de enfrentarme a mí De enfrentarte a mí Dilo, hombre No te preocupes Ya vas a venir a luchar Ala, more Buena Perfecto Ya está Todos los derrotados Pillamos Pillamos esto Muy buena Y nos despedimos Este nuevo enemigo Os recuerdo que estoy Muy por debajo Del nivel recomendado Para continuar Enfrentándome a los enemigos Que me vienen Así que Me necesito Subir de nivel un poquito Bien, bueno De las salas raras Mira que tienen vida Rayos No atapan Vale, buena Bien Siguiente Van a caer Enseguida Vale Siguiente Siguiente Vamos a hacer una cosa Vamos a mirar una estrategia Y a ver Estallido A ver Al estar a tope Que cueste un poco A ver Estallidos de cambio Con poco RPG Ya, pero es que Si usa pocos No me vale Guarda místicas Durante los combos O cuando el enemigo Es que ha turbido No usar estallidos de cambio Pues no sé Vamos a probar con esto A ver si utilizan así Los más potentes Que es que quiero verlos Vale, ya está Venga A ver si lo hacen Se han guardado los cambios ¿No? Vale, sí Venga Ya está Victoria Bien, sigamos Tampoco me voy a enfrentar a todos No ¡A ver si esta Estoy muy mendoza Ah! ¡A ver si esta ¿Suscríbete sin No me olvides No te vas a ir No te vas a ir ¡No te vas a ir ¡No te vas a ir ¡No te vas a ir Lo que digo es queool Estas dures! Este chica se trató de Trainera Y lo que necesitas liber wealth ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay Dios, me ha dado. Ay, me está mirando. Lo siento, no llanto. Ojito. Buena, buena, buena. Bien, bien, bien. Diablos. Un poquito de curación. Vale, bueno. Cuidado, lanzo un ataque. Ay Dios, debería bloquear cuando haces esto. ¡Ahora se vuelve a recuperar! ¡No se vuelve! ¡No se vuelve a recuperar! ¡No se vuelve a recuperar! ¡No se vuelve a recuperar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué te llamo? No, no eres honesto, pero hay un lugar muy bonito, ¿verdad? No, no eres muy bonito, ¿verdad? ¡¿Qué tal una palabra de magia?! ¡No, no, no! ¡Nushira que ganó 2,000,000 gauros, ¡suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Derrota, derrota, victoria! Bueno, venga, vamos bien. Amo del conocimiento. Muy bien, pues venga, vamos para allá. ¡Hala, vamos! Bien, aquí está la posada. No sé si será en esta en la que tengo que descansar, pero bueno. De todos modos, pequeño corte. Bien, después de esta interrupción, regresamos. ¡Venga! Antes de entrar en la posada, vamos a mirar un momento esto, porque... Tenemos... ¿Unos cuantos cofres que abrir? Bueno, unos cuantos, solo uno. Que no sé dónde puede estar, por cierto. Así que a ver si lo encuentro. Bueno, podría estar por ahí también. Así que mejor vamos a la posada y ya lo buscaré en otra ocasión. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias.